Música Chau de chicos como estan? Bienvenidos a otro nuevo video para este canal Y el video de hoy va a ser un poquito diferente porque hoy vamos a reaccionar No se si reaccionar, vamos a comentar un video que vi Obviamente ya saben que me la paso ahí en el mundo de Youtube buscando videos ahí medio raros Y encontre uno, bueno llegue al video de un compañerito, un coleguita Se llama El Vago 97, es de aquí de Medellucatán Donde vi que el reaccionaba a un video de una televisora de aquí de México La televisora es Televisa, yo creo que algunos la han de conocer o ya habrán escuchado de ella en algún momento El punto es que ellos tienen un programa llamado Hoy En ese programa, pues yo creo que ya las televisoras hoy en día ya estan dando patas de ahogado Y ya no saben que pinche contenido meterle a su programa para que el pinche programa tenga algún tipo de rating ¿Y por qué estoy hablando de esta gente? ¿Por qué? Bueno, es que a esta gente se le ocurrió la más chida idea del mundo Que fue la de copiarle a Badabun Por eso estoy hablando de ellos La serie de infieles Evidentemente ellos le pusieron otro nombre Le hacen llamar Corazón al Rescate Esta es la chica que aparece en esa dichosa o intento de serie para este programa La verdad es lo peor de lo peor O sea, si Badabun mucha gente lo ha criticado Porque dicen que todo lo que ahí aparece es totalmente actuado No, esperen a ver lo que este programa intentó hacer Con esta cápsula que metieron Para así poder alargar el programa hasta el horario que tiene que terminar Pero realmente es vergonzoso Dan pena ajena Pena ajena Solo miren la presentación que hace la chica Antes de ir a supuestamente a cazar a un infiel Porque esa es la intención de esa cápsula Supuestamente van a cazar a un infiel Pero vean esto Les traigo el primer caso de S.O.S. Corazón al Rescate La historia se trata de Elizabeth Cree que su novio le es infiel Vamos a ver qué pasa O sea, solo con el simple hecho de ver Cómo entra la chica Dando la presentación de lo que va a ir a hacer De verdad que desde ese momento Te das cuenta que eso está mal Eso no está bien Con el simple hecho de ponerle S.O.S. Corazón al Rescate Ya es risible De verdad Pero aún así la cosa no termina ahí Esto todavía se pone mejor Porque si tú estás viendo a la chica Dirán, bueno Tal vez la chica le pone un poquito más de esfuerzo Y más adelante Pues la verdad Si logran entretener a la gente ¿No? Checa esto Bueno pues Eli Espero te sientas bien Pase lo que pase Siempre pasa lo mejor Y cualquier cosa yo voy a estar aquí contigo ¿Ok? No te voy a dejar Pero ¿Y qué pasa si descubrimos otra cosa? Tuve preparado para todo ¿Ok? Vamos ¿Estás bien? O sea De verdad Tu te puedes llegar a creer Que eso que va a ser la chica Realmente puede llegar a ser cierto Yo sé que mucha gente va a decir Coño Frank Pero si es que eso se vea lejos Que es falso Si pero hay gente que de verdad Cree que esta cosa es real Obviamente en los comentarios De este video Bueno Se le llenaron a comentarios De gente Diciéndole que son la copia barata de Badabun Y si es cierto La gente tiene toda la razón del mundo El ir y ponerle ese tipo de comentarios Porque la verdad Son una copia barata Pero super barata De Badabun O sea Ni siquiera llegan A un tianguis Para venderse de forma pirata Con esta cosa O sea Está feísimo Es pésimo Sobre todo con las actuaciones De la gente ¿Qué onda con el programa de hoy? O sea De verdad Están dando patadas De ahogado Aquí nos queda muy bien claro Que las televisoras Definitivamente Ya están empezando a agarrar Contenido de los youtubers Para llevarlo A la televisión Porque sinceramente Creo que los productores Se están quedando Sin ideas Pero vamos a ver El desenlace De este Grandísimo Video Es el ¿Quién es ella? Pues queda muy claro Que no es el mecánico Pero no es fácil Que yo Entregué mi sed Y como Seguido Oh Dios Oh Dios Oh Dios No puedo creer De verdad Que esta gente Se preste Se preste Para hacer Estas No sé Es que dan pena ajena El hecho de ver Las actuaciones ¿Vieron como la chica Al momento de que Le mostraron Que su novio Supuestamente Le estaba haciendo infiel El grito Que pegó No pudieron haber buscado Alguien que de verdad Minimo Esté estudiando Un poquito de actuación O algo por el estilo Porque esto realmente Es vergonzoso Es patético Es un insulto Para la audiencia De verdad Este canal O este programa De televisión Cree que la gente Es estúpida Al 100% Yo sé que la gente Que trabaja en televisión Dicen No es que A la gente Le vendes lo que sea Y lo compran Así como lo hicieron Con Badaboo Bueno Si pero en su caso No les funcionó Porque esta Muy mal hecho Esta super mal hecho La chica que conduce El programa Es pesima Actuando Independientemente De que si este guapo O lo que tu quieras Si esta guapa Pues si esta guapa O que se vaya a modelar O lo que sea Pero no sirve Para hacer Ese tipo de programa No le funciona Es malísima Le hace falta Que alguien le enseñe A actuar Porque sinceramente Esto De verdad Es risible Ahora Chequen ustedes El final Como este caso Hay muchísimos otros más De verdad Yo te voy a ayudar Simplemente Mándame tu caso A este número Y yo te ayudo Que problema Le solucionó No le solucionó Absolutamente Nada La chica Incluso Terminó peor Y lo peor del caso La escena que muestran De que aparece Abrazando a la chica La chica ahí llorando Las lágrimas Que de plano No le salen Que por eso Se tiene que tapar la cara Para que nadie le vea Que de plano No está llorando Y luego la otra La otra dice Llámame a este número Y yo te puedo ayudar ¿Ayudar en qué? Si no le ayudaste Absolutamente Nada Ni siquiera le pusieron ganas Como para que la gente Como para que la gente Se enganche Y diga Oye está muy bueno Esos episodios Que están sacando Ahorita en el programa De hoy De estos De los infieles No Les juro Que la gente Que vio eso En la televisión Se habrá sentido Hasta ofendidos Porque definitivamente Son muy malos Yo no sé Si el programa Funcionó La verdad Esto sucedió Hace dos semanas Creo que subieron Este video A su canal de YouTube El canal de YouTube De hoy Tiene Cuenta con Un millón De seguidores Y este video Este video Este patético video Llegó a dos mil Visitas Con un millón Cien mil Seguidores Así de patético Fue Este video De hoy En serio No les conviene El hecho de querer Plagiar O copiar El contenido De otros canales Sobre todo De Badabum Badabum Sea lo que sea Sea criticado Sea Lo que sea Badabum Pero realmente El programa Que tienen infieles O la serie Que tienen infieles La verdad Les funciona A ellos De maravilla Digan lo que digan Y Lisbeth Rodríguez Lo sabe manejar Perfectamente Bien Ese programa Nos guste O no nos guste Pero si comparamos Lo que hace Lisbeth Rodríguez Con lo que hace esta chica De verdad Que esta chica Se tiene que sentar A ver Todos los capítulos Uno por uno De infieles Para que aprenda Un poquito Para que aprenda Un poquito De lo que es Actuar Porque de verdad Todos los que aparecen En este dichoso video Son malisimos Actuando En serio Chicos Llegamos al final De este video La verdad Quería traerles Y comentarles Lo que era Este video Que vi En el canal De mi De mi coleguita Elvago97 La verdad Me quería sacar Como que esta espina Me dieron ganas Como de criticar El video Y bueno Lo tuve que hacer Y se lo quise compartir A todos ustedes Espero te haya gustado Lo que es el video Si te dio un poquito De pena ajena Déjame tu like Y aquí abajo Déjame tu comentario Al respecto Chicos Si el video Te gustó Compártelo Con tus amigos Suscríbete a este canal Para que te mantengas Informado De todo lo que sucede En esta plataforma Sin más que decirles Ahí Sin más que decirles Se despide Todos ustedes Su amigo Frank Del salseo De Frank Y nos vemos En un próximo Videoblog Bye bye Gente Chau Chau